Y ahora hablaremos de las nominaciones del juez federal Alguien Lijo y del abogado Manuel García Mancilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fueron los candidatos propuestos por el presidente Javier Milei. Un tema que yo diría ahora por ahora muy controvertido. Muchas opiniones a favor, pero también muchos opinaron en contra, fundamentalmente del magistrado, para que no asuma como ministro del máximo tribunal de justicia de nuestro país. Hasta ahora se han sumado algunos cuestionamientos, adhesiones, por ejemplo, adhesiones de algunos jueces de la Cámara de Casación, todos fundamentalmente del fuero federal, también de las abuelas de Plaza de Mayo. Hubo un gesto de un intendente de Avellaneda, kirchnerista, que lo declaró Ciudadano Ilustre. Pero bueno, habla mucho de que Ariel Lijo defendió mucho los derechos humanos y sin embargo uno de los principales rechazos fue del CELS. Pero también lo han rechazado colegios de abogados. La Federación Argentina de Colegios de Abogados, que nuclean a prácticamente 80 colegios de abogados diseminados por todo el país. Y también la Asociación de Mujeres Juezas. Pero acá tengo que hacer una aclaración. No cuestionan la idoneidad del magistrado, del doctor Ariel Lijo, sino lo que cuestionan es que no hay representación femenina en el máximo tribunal de justicia de nuestro país. Vamos a hablar justamente con una integrante de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, que además es una de las funcionales, de las directoras de la Asociación Argentina de Mujeres Juezas. Vamos a hablar con la doctora Teresa Day. Doctora, muy buenos días. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo anda? Muy bien. Buenos días. Gracias por atendernos, doctora. Y queríamos preguntarle, bueno, a ver, ustedes no dicen que es un mal candidato, sino lo que dicen es varón. Y por ser varón no se cumple con una mujer en el máximo tribunal, sobre todo teniendo en cuenta que la que renunció fue la doctora Elena Hayton, ¿no? Mire, las presentaciones que hemos hecho desde la Asociación de Mujeres Jueces han sido siempre en relación a la postulación que ha hecho el presidente y no a los candidatos, a ninguno. O sea, no es una cuestión contra ninguno de los, ni el doctor Lirijo ni el doctor García Mancilla, sino en relación a la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien no cuenta con mujeres. Las dos mujeres últimas que ocuparon sus cargos en la Corte no fueron reemplazadas por mujeres, y esa es nuestra preocupación. Esto lo hemos transmitido también en el... tuvimos una audiencia con el secretario legal y técnico de la presidencia, donde le hicimos llegar nuestra preocupación, también con la vicepresidenta de la Nación, donde la preocupación es que en un poder del Estado no tenga representación las mujeres. ¿Y qué le dijo la vicepresidenta, que además es presidente del Senado de la Nación, que son los que van a tener que brindar o no el acuerdo de estos candidatos, ¿no? ¿Qué le dijo Victoria Villarroel? Mire, con Victoria Villarroel hablamos de varios temas. Uno es esta preocupación, que ella ya lo sabía, porque hemos estado conversando, ella simplemente recibió nuestra inquietud. Así también estaban dos legisladoras que llevaban, sí, ella es un proyecto de ley, para que esto no suceda, para que puedan haber algún mecanismo para que el máximo tribunal de nuestro país, que es la cabeza del Poder Judicial de la Nación, no cuente con mujeres. Es la verdad algo extraño. Esto ha ido superándose en otros poderes del Estado. Los bien saben que en el Poder Legislativo, por la ley de cupos, comenzaron a integrarse con mujeres y varones. En nuestro Poder Ejecutivo, las ministras, hay funcionarios, hay hombres y mujeres, pero el tema es que hay un poder del Estado, del cual tiene una particularidad también, porque nosotros sabemos que la duración de los miembros de la Corte, ustedes bien saben que constitucionalmente es hasta los 75 años, no estamos hablando de un cargo que va a durar 4, 5 años o 3. Es decir, que nuestra, vamos a contar con un Poder Judicial sin una mirada de las mujeres, sin que haya una mujer ahí y que las mujeres somos diferentes a los varones. Esto siempre lo dice Amha, siempre lo repite su presidente, la doctora Susana Medina, que somos diferentes, pero lo que nosotros buscamos es que haya igualdad de oportunidades. Ahora, doctora, usted sabe que ya se cumplió el plazo de impugnaciones y ya se podría tratar en el Senado Nacional. El presidente dice que no necesita una Corte adicta, pero que sí necesita una Corte honorable. Y muchos opinan que el juez Ariel Lijo no tendría las características suficientes como para integrar el máximo tribunal de justicia de nuestro país. ¿Ustedes qué opinan? Mire, reitero, la postura de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina es no impugnar los candidatos. El presidente de la Nación cuando postuló dos varones, esa es nuestra preocupación y la observación que hemos realizado. Es decir, que lo que nosotros le solicitamos y lo hemos hablado con el secretario legal y técnico también de la presidencia, es la posibilidad de rever que vaya una candidata mujer. Una o dos. Este es nuestro cuestionamiento. No personal ni con el doctor Lijo ni con el doctor García Maltilla ni con quienes... Ellos han sido postulados, pero esto es nuestra inquietud y nuestras observaciones fueron anteriores a que esto fuera publicado en el boletín oficial. Usted se acordará que un mes antes ya desde la Casa Rosada dispusieron, pero no estaba publicado oficialmente quienes iban a ser los posibles candidatos y desde ese instante en la Asociación de Mujeres hemos hecho una campaña muy grande para reflexionar sobre la importancia de que en este poder del Estado tenga la participación las mujeres y tengan una representación. Usted sabe que el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el doctor Ricardo Gil la Vedra, que además fue uno de los integrantes de la Cámara Federal que condenó a las juntas y todo lo demás que tiene una trayectoria en el tema justicia, justamente coincidió con ustedes. No cuestionaban la idoneidad de los candidatos, pero sí que no se incluya la incorporación de mujeres en el alto tribunal, ¿no? Le doy ciertos datos. Por ejemplo, en nuestras cortes provinciales de 142 jueces hay 94 varones y 48 mujeres. Tenemos solo dos provincias que no tienen mujeres en sus cortes, Descorrientes y Chaco. La Argentina es el único país de América Latina que no tiene mujeres en la corte. Si ustedes vean una particularidad, en la Argentina el 47% de los habitantes son hombres, ¿sí? Del 52,8 mujeres. Es decir, que ese 52,8 no tiene una representación. Lo que es más grave de lo que nosotros decimos, no hay una mujer, eso es lo que aparentemente, no hay una mujer idónea para cubrir este cargo o es un cargo para varones. Porque solamente tres mujeres a lo largo de la historia han sido parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y una de ellas... En Estados Unidos también, sí. Sí, una de ellas fue la fundadora de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina. Exactamente. Y además también llevó a la... Ella lo fundó antes de ser miembro de la Corte y llegó luego a unir a las mujeres... Pero estamos hablando del año 93, imagínese, hace 31 años, que logró... Y es uno de los objetivos que tiene AMHA de que las mujeres puedan acceder, que tengan igualdad de oportunidades para acceder a los cargos de poder. Y ve una particularidad. Usted sabe que para ser miembro de la Corte no se rinde ningún concurso, no hay ningún examen que rendir. Pero sí para los... Para los demás cargos de la magistratura, o sea, jueces de primera instancia, jueces de cámara. En las provincias exactamente igual están los consejos de la magistratura. Y usted va a ver que desde que existen los consejos de la magistratura y que las mujeres rinden y los varones también, los que ganan los concursos son más mujeres que varones. Entonces no es una cuestión de idoneidad, es una cuestión de que no... que consideran con un viejo parámetro, diríamos, o con un... con un... un pensamiento de que las cuestiones importantes o públicas son para los varones y para las mujeres no. Cuando yo le estoy comentando que en nuestras Cortes Provinciales tenemos casi la mitad de mujeres en sus integraciones. Esto ha sido un trabajo delicado porque la verdad hay que cambiar esa mentalidad. Porque no es casualidad que en el máximo tribunal del país no tengamos una mujer. Bueno, recién hablábamos de la doctora Carmen Argibay que además de haber creado la Asociación de Mujeres Juezas fue la que creó la oficina de la mujer de la Corte Suprema que funciona muy bien los 365 días del año por el tema de la violencia de género y además como se cumplieron 10 años de su fallecimiento el máximo tribunal por unanimidad dispuso que uno de los principales salones de la Corte Suprema lleve el nombre de Carmen María Argibay y ustedes le van a hacer un homenaje próximamente, ¿no? Sí, el 13 y 14 de junio vamos a realizar el 31 encuentro de AMHAR y en esa oportunidad una de las actividades va a ser la apertura de ese salón o el homenaje que se le va a hacer a Carmen ahí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hablando de la oficina de la mujer que usted bien mencionaba esta oficina de la mujer de la Corte y está también la oficina de violencia doméstica no nos olvidemos esta oficina de la mujer de la Corte está replicada en todo el país y en todas las provincias tenemos oficina de la mujer acá en mi provincia también que casualmente se llama Carmen Argibay donde en la Corte de la Nación tenemos dos la de violencia doméstica y la oficina de la mujer una como usted bien decía la de violencia doméstica con atención que es la única que hay con 365 días donde están y las 24 horas todo el tiempo se atiende la problemática de la violencia doméstica y la oficina de la mujer con las capacitaciones y el poder llevar a los poderes judiciales la aplicación de la perspectiva de género es decir capacitar a los operadores judiciales con esta visión esto está replicado en todo el país y es muy importante porque todas las oficinas de la mujer de nuestro país nos referenciamos con esta oficina de la mujer de la nación y trabajamos en conjunto y trabajamos muy bien estas dos oficinas actualmente la verdad son muy buenas las nuestras de las provincias trabajamos en conjunto por ejemplo en Mendoza la oficina se cumple las dos funciones de capacitación y también de de atención a las mujeres y ya que estamos y ya que estamos hablando de su provincia doctora este como 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 está funcionando la justicia en su provincia en la provincia de Mendoza como esperan el sistema acusatorio que se está impulsando este y prácticamente intentan llevarlo a todo el país ya se está ya está funcionando en algunas provincias bien nosotros en Mendoza en lo que compete a nuestra jurisdicción provincial nuestro sistema acusatorio ha sido de los primeros por lo tanto los esperamos con ansias en el fuero federal diríamos trabajamos hace mucho en esa oportunidad yo estaba como en la procuración general cuando se implementó en el año 2004 se implementó el sistema acusatorio acá en Mendoza ya tenemos un trabajo arduo ya hemos implementado también el juicio por jurado también trabajamos mucho con la oralidad hemos hecho un polo judicial muy moderno que vienen y estuvimos la otra vez cuando vino el ministro de justicia lo visitó ¿y cómo lo analiza para los detractores para aquellos que cuestionan el sistema acusatorio realmente da resultado es bueno avanza es bueno para la ciudadanía yo creo que sí el sistema acusatorio ha dado muy buenos resultados acá en Mendoza la aplicación también de los principios de oportunidad también el juicio por jurado también es más ampliado se ha agilizado mucho yo le voy a dar un ejemplo antes de que estuviera el sistema acusatorio en números yo esto lo tengo lo conozco bastante porque trabajé todas las implementaciones del código procesal penal de Mendoza cuando se implementó este sistema de detenidos sin condena es decir con prisión preventiva en esa época había más o menos un 70% y un 30% de condenados hoy en Mendoza se ha revertido exactamente al revés hay un 70% de condenados y un 30% de procesados es decir que se llega rápidamente esto va sumado va el acusatorio con la oralidad y con la aplicación también de los principios de oportunidad todo esto tiene que ir en conjunto y esto lleva a una agilización del sistema se puede estar mejor siempre y así lo estamos haciendo por ejemplo ahora se quieren ampliar a otros delitos en un proyecto de ley acá en la legislatura para otros delitos que se sumen nosotros tenemos los homicidios agravados por el juicio por jurado lo fuimos haciendo por etapas después se agregaron otros más para ir viendo cómo qué impacto tenían en la sociedad en la sociedad y cómo íbamos funcionando la verdad que y le voy a decir más esto en el 2004 se implementa pero en el primer lugar que se implementa el sistema acusatorio acá en Mendoza es en la justicia penal juvenil que fue en el año 1999 yo en esa época era secretaria de un juzgado viejo esos llamados de menores y luego lo implementamos en penal en la cámara penal juvenil que yo fui su primer secretaria con un sistema acusatorio donde el fiscal era el encargado de la investigación fue el que resolvía y Mendoza comenzó así luego pasó a la justicia de mayores y tiene ya que está hablando de menores ¿tiene opinión formada sobre qué edad debería ser un menor imputable que se debate tanto si a los 13 a los 12 a los 15 a los 18 a los 23 tiene alguna opinión sobre la edad tengo opinión pero no la puedo decir por mi por el cargo que ejerzo porque alguna vez tendré que opinar y no puedo adelantar por eso no le contesto doctora Teresa Day integrante de la suprema corte de justicia de la provincia de Mendoza gracias por estos minutos a testimonios judiciales que tenga un lindo domingo y hasta cualquier momento estos temas nos interesan y mucho así que la vamos a seguir molestando doctora bueno muchas gracias hasta luego buen día